Vale, pues aquí tenemos a Origi, ¿vale? Estaremos apoyando a tope al Liverpool para que gane Es que mira que números, eh Absolutamente roto Origi Me lo he hecho porque es belga, ¿no? Y tengo jugadores belgas por ahí, entonces me renta De hecho creo que es el primer showdown que me he hecho No me había hecho ninguno aún, eh Pero es que le han metido una chetada espectacular 95 de ritmo, 89 de tiro, 88 de regate, 87 de físico, 80 de pase, tú Se han metido una fumada que ni Melo Melo, que está por ahí por el chat Ni el señor Melo se ha metido tal fumada, tú Tiene 4 y 4, alto normal, un 89, o sea, bastante alto Después velocidad espectacular, 97 de velocidad, 92 de aceleración Tiro espectacular, entonces no entiendo 95 de potencia de tiro, lo rotísimo, no lo va a hacer Tiro lejano 83 y efecto 65, F Pero agilidad 87, que no está mal, equilibrio 85 Anticipación 88, está bastante bien Con postura 90 Fuerza 90, resistencia 85, salto 90 Está muy bien, eh Es muy buena carta, la verdad Hola, Yelita Es el primero que me hago, eh No tengo más shutdowns, es el primero que me hago porque es belga, ¿no? Y ya sabéis que a mí los belgas pues me gustan mucho Y los tenemos aquí Vale, antes de probar el equipo Aquí la gente va enferma, eh Tiene buenos equipos Mira, ahí lo tenéis Este es un enfermo Tiene a Varane flashback Tiene a Pelé medio Tiene a Vieira medio Chuameni, De Bruyne, Cancelo, Rubén Díaz Ganas de verlo a ver qué tal va Va a ir mal este primer partido porque me ha tocado con un enfermo, eh Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a darle cañita Venga, Origi Ahí tenemos la primera Primer palo Primer palo Primer golito de Origi Tiene buen ritmo, eh Para ser lo alto que es Está bastante bien Primer golito Venga, Origi ¿Podrás rematar? Ven, de cabeza remata, Origi Está roto Ahora te vas a ir cuando quedan Ya no te vayas Ya no te vayas ¿Para qué te vas? Pero está muy bonita la equipación, tío Venga, Origi Estrénate, crack, con el Málaga Claro, es que le sienta bien la camiseta Mira qué bonita Me la voy a dejar, la del Málaga, eh Origi de Málaga Desde pequeñito Mira, mira, mira Mira cómo juega con la camiseta del Málaga, cabrón Mira cómo juega con la camiseta del Málaga Está roto Origi, chicos Empezamos review Este es el primer partido de Origi No, 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 no Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Origi Sí, 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 Origi Sí, 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 sí Toma de rabona Rotísimo, chicos Rotísimo NotSupraKid Gracias por el follow, crack Está completamente Roto Origi Origi Un trotísimo Ufff La pega muy fuerte Y Origi, chicos Espectacular El tiro es muy bueno de Origi En plan Para ese tipo de jugadas va muy bien He aguantado mucho Qué buena de Origi Qué buena Origi, hijo Muy bueno He aguantado bien ahí, eh Ha aguantado bien, eh Otro golito de Origi, chicos Vamos, Origi Listo Listo, chicos Otro golito de Origi Origi Lo que noto Es que la primera parte va bien Pero la segunda parte Es como que ya pierde la fuerza, ¿no? Vamos a hablar un poco de Origi Hemos jugado cinco partidos ¿Vale? Cinco partidos Ocho goles Dos asistencias Lo que puedo decir de Origi Básicamente es Lo que he notado, ¿vale? Un poco tronco Un poquito No es tronco Tronco Pero para darse la vuelta y tal Se nota un poquito F Después tema de velocidad No corre tanto Como pone la carta Pone 92 de aceleración Y parece la aceleración Que tiene 85 Como mucho Con la 97 de velocidad Tampoco corre tanto Literalmente no me ha parecido Que corra Me parece que tiene 85 86 Como mucho de velocidad Después el tema del tiro Sí que es una brutalidad El tema de la potencia y tal Tiros de lejos Y tiros de calidad Es un poco F Pero tiros de potencia Y de fuerza muy bien Tema de pase Bastante malo Tema de agilidad Tiene 87 Equilibrio 85 Tal No me ha parecido mal del todo Pero se le nota tronquete ¿Vale? Y después resistencia Tiene 85 Pero parece que tiene 60 Porque en cuanto llega La segunda parte Tiene que cambiarlo Porque ya ni corre Ni hace nada Entonces un poco F Mide un 89 Realmente no es mala carta Pero no funciona tan bien Como ponen los números Para mí la carta sería Unos 85 86 de velocidad El 89 de tiro Te lo firmo El 88 de regate Ni de coña Te lo pondría como Un 80 82 El físico Sí que le pondría 87 Aunque bueno No tanto 87 Le pondría más 85 84 Por ahí Y el pase le pondría 70 O así Para mí de como me ha funcionado A mí También es verdad Que lo he probado en este equipo Que tampoco es un equipo brutal Es un equipo bastante cojete Pero bueno Para que os hagáis una idea ¿Vale? De como me ha ido Nuestro amigo Orishi Yo me lo he hecho más que nada Porque es belga ¿Vale? Y bueno Mi idea Mi idea es ir fichando Jugadores belgas y tal Tenerlos aquí todos Pero bueno Veremos a ver Cómo se da la vaina ¿No?